Sí, pues el consumo de drogas para comenzar a platicar de esto, comencé en la high school con amigos, marihuana, como la mayoría me imagino que viene siendo un gateway, lo hablan que es un gateway para otras más. Y así comencé, pero era esparódicamente de ahí de vez en cuando. Pero ya cuando entré ya de profesional, ya a pelear profesionalmente, ya pude quizás alejarme un poquito de eso porque las peleas eran más constantes. Una disciplina. Disciplina. Simplemente te vas alejando de eso y ya te concentras más en el deporte. Pero de repente llega el contender, como estabas hablando, donde ya pues sube la fama, sube la cantidad de dinero, las peleas ya no son tan seguidas. Que en los tiempos libres, en vez de dedicarlos a hacer cosas buenas, cosas grandes, ayudar, o sea, muchas cosas que ya hago hoy, las dedica uno a, no sé, a satisfacer la identidad errónea que tenemos. Así lo voy a decir. Una identidad errónea que tenemos, que viene siendo la mente y el cuerpo. El cuerpo tiene deseos, la mente quiere algo y nos llevamos por esos dos. De vez en cuando el cuerpo gana, ¿no? Satisfacerlo con promiscuidad o quizás los químicos en el cuerpo que siente después de hacer drogas, este, también influyen de repente. Pero también la mente influye de vez en cuando. No, no hagas eso porque esto, pero la mente aún así viene siendo nuestro receptor que va agarrando toda la información y vivió, al menos yo sentía que vivía una vida donde satisfacía o al cuerpo o la mente. Y luchaba uno constantemente con ser bueno, conseguir los mandamientos o lo que sea que viene siendo la moral. Entonces esa contradicción, el decir hacerlo, pero luego el sentimiento de culpa, digamos que esa siempre la pelea ahí con la conciencia, ¿no? Claro, claro. Es un pleito con la conciencia. Viene con nosotros mismos más bien, si lo voy a explicar más a fondo. Pero sí, simplemente vivía esa vida. Y siento que la mayoría de la humanidad vive en esa vida. Donde quieren satisfacer la data en la cabeza, la información. Y quieren satisfacer el cuerpo. Y esa fue la guerra que viví toda mi vida. Fue que llegué a la cúspide, pero también caí a fondo gracias a esa guerra constante donde no se define algo en tu vida. Si ser bueno, ¿qué es ser bueno? O ser malo, ¿qué es ser malo? Y es una confusión que vivimos toda la vida de preocupación, miedo, angustia, que nos va jalando poco a poco a poco. Guau. Entonces fue como algo que una inquietud, como dices, en los tiempos libres, es decir, ¿qué hago? Y hay gente que yo siempre lo comenté en los grupos de terapia y todo esto. Es decir, a mí yo prefiero venir a sentarme y escuchar algo bueno aquí, porque si yo me voy a mi casa no me va a dar así como que déjame estudiar inglés y computación. A mí me va a dar por bloquear, o sea, me va a dar por puras ondas que me voy a hacer daño, que me voy a sentir culpable después. En fin, entonces la mente, como dices, jala como para allá. Hay como un vacío, ¿no? Un vacío. Y el vacío viene siendo que inevitablemente, no sé, nosotros, o sea, lo voy a explicar así. La confusión es de que nos guiamos por la mente y el cuerpo, pero viene siendo que eso no somos, yo me di cuenta, Dios me habló y me dijo más o menos de que esto no somos nosotros. Nosotros somos eso que llamamos alma. Y me di cuenta que constantemente decimos, oh, mi alma, o sea, hablando como si fuera mi casa, mi carro, algo externo a ti, mi alma, mi alma, mi alma. Y cuando me di cuenta de eso, al menos de la forma en que me lo dio Dios, es entender, dije, ok, ya entendí. La guerra es de que yo, mi alma, está constantemente viviendo una vida de dolor, de sufrimiento, de miedo, de angustia, de celo, de aspiraciones vanas. ¿Por qué pienso que soy esto?